Tiene la palabra la diputada Silvia Gabriela Lospenatón. Muchas gracias, Presidente. Durante el año 2019 se celebró en Ginebra, Suiza, el aniversario de los primeros 100 años de la Organización Internacional del Trabajo y en el marco de su asamblea anual se logró la adopción de este convenio, el convenio 190, junto con una recomendación complementaria sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Si bien todos sabemos que el acoso y la violencia en el mundo del trabajo era un tema que se venía trabajando hace varios años en la OIT, su puesta en la agenda de trabajo de los años 2018 y 2019, sin dudas que vino de la mano del movimiento de mujeres. Tanto a nivel mundial, con el Michu, como antes incluso con el surgimiento en nuestro país, de ese enorme movimiento del feminismo argentino que se convirtió en un ejemplo de lucha en toda la región, que fue el Ni Una Menos, quedó a las vistas la urgencia de que la Organización Internacional del Trabajo tenía que abocarse a la discusión profunda y a la adopción de esta norma que hoy estamos considerando. Le tocó a nuestro gobierno, al gobierno del presidente Macri, integrar la comisión de trabajo tripartita de gobiernos, sindicatos y trabajadores durante los dos años que duraron los debates de este convenio. Y durante todo ese proceso, siempre el gobierno argentino trabajó para que se concluyera favorablemente, como finalmente, por suerte, sucedió. De ese trabajo, sin duda, surgió el acuerdo para definir a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo como una grave violación a los derechos humanos que menoscaba los derechos laborales fundamentales. Por lo tanto, no hay trabajo decente posible si coexisten la violencia y el acoso en el mundo laboral. Y estas resultan, obviamente, en una amenaza para la dignidad de la persona, para la seguridad pública, para la salud de los trabajadores, pero sobre todo, se deriva de ellos para el bienestar de la sociedad. Y si bien quedó claro en los debates, y así lo recoge la convención, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afecta a varones y mujeres, afecta a todos los trabajadores, no hay dudas que hay algunos trabajadores que son más vulnerables que otros a sufrir estos flagelos. Las mujeres, los integrantes de la comunidad LGBT, los trabajadores con alguna discapacidad, los jóvenes, y muy especialmente, y a esto es importante porque lo recoge la convención, los trabajadores informales, a los que se les proveyó con esta legislación un piso mínimo de protección. Es por ello que esta convención reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo son conductas que pueden ser perpetradas tanto en el sector público como en el sector privado, pero también en las relaciones de trabajo formales e informales y que además se extienden fuera del ámbito laboral, tanto en el momento en que puedan ejercerse como en sus consecuencias, involucrando todo un ámbito más amplio al netamente donde el trabajador realiza sus funciones, cuyas consecuencias, sin dudas, afectan además a las familias, la economía y la sociedad en su conjunto. Sabemos que no es fácil nunca alcanzar un acuerdo en estos organismos multilaterales y este en particular fue un acuerdo muy trabajoso, sin duda muy necesario, y por eso celebramos que hoy en la continuidad política, perdón, en la continuidad de una política del Estado argentino que como digo, le tocó al gobierno del presidente Mauricio Macri llevar adelante las negociaciones y alcanzar el acuerdo sobre este convenio, un nuevo presidente lo haya enviado a este Congreso y hoy este Congreso esté ratificando en un tiempo récord. Y para terminar, no quisiera dejar de mencionar y adherir a las palabras de la diputada Sillay del rol fundamental de la intersindical de mujeres que trabajó para la aprobación de este convenio. En el año 1919, cuando se realizó la primera conferencia internacional del trabajo en la ciudad de Washington, se adoptaron seis convenios, dos de ellos, el convenio número 3 y el convenio número 4 vinculados a las mujeres. Uno tiene que ver con la protección del embarazo y el otro tenía que ver con el trabajo nocturno de las mujeres. La diferencia, 100 años después, es que en el año 2018 y 2019 hubo una participación de las mujeres sindicales en la lucha y la reivindicación por sus derechos. Y por eso me parece que hay que agradecerles ese compromiso y que da cuenta del avance que tienen las mujeres en el mundo del trabajo. Siempre digo que si tuviéramos que tener un gran compromiso feminista en la Argentina, yo pediría que ese compromiso fuera por el aumento de las mujeres, de la participación de las mujeres en la población económicamente activa. Todavía nos separan más de 20 puntos de la participación en relación a los varones y en ambos casos es baja respecto a la participación total. Queremos más mujeres trabajando, más mujeres trabajando con trabajos decentes y en la formalidad y además una mejor protección para todos los trabajadores que creo que este convenio viene a proveerle a la República Argentina y por eso celebro que hoy podamos darle la aprobación y sanción definitiva. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputada.